Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto hablar por este medio nuevamente y encontrarnos con la comunidad de tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por prenderte a este momento en FM Leader 102.1, Alvear Noticias. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué te parecen las nuevas medidas tomadas por el Intendente Capre? Bueno, la definición de las medidas siempre se hacen con el acuerdo del Comité de Defensa Civil, en el cual se evalúan unas cuantas cosas, ¿no? La presencia de casos activos, si la curva de contagios se aplana o si pica, como quien dice, se eleva rápidamente, entonces me parece bien que se vuelva a dar actividad. Yo creo que es muy importante sostener la actividad del trabajo y la actividad del comercio, porque tiene muchas aristas, tiene la arista económica quizá la más sensible para la gente, pero también tiene una arista de bienestar, de tranquilidad, de salud mental, de saber que se puede estar trabajando un poco del bienestar de la familia, el bienestar de uno mismo, y poder generarse el sustento y no estar pasando momentos de eso sobra o requerir ayuda, sino de poder ganarse cada uno dignamente su sustento. Y hay mucha gente que realmente ha sufrido mucho con esta pandemia, también desde ese costado, también desde la responsabilidad de generar trabajo, de generar puestos de trabajo, de generar una actividad comercial o una actividad de tipo laboral que, bueno, lo que hace en sí al motor de cada sociedad. Hay varios comercios. ¿Hay lugares? ¿Eh? No, sí, siga tranquilo, siga tranquilo. No, no, hay lugares que necesariamente se estima que son de mayor riesgo, de mayor riesgo de diseminación de este virus que tuvo, bueno, tenemos un centenar de positivos que se seguirán diagnosticando en estos días algunos. Creo que la gente también ha reflexionado un poco en cuanto a la responsabilidad individual y la responsabilidad social que nos cabe, más allá de la responsabilidad del gobierno, del riesgo que nos cabe familiarmente con nuestros mayores y con las personas que son más sensibles o más riesgosas de padecer seriamente esta virosis. Y, bueno, yo creo que es una buena medida de darle una nueva oportunidad a la sociedad que se vaya recomponiendo de todas esas nanas, digamos, y que a su vez también se recomponga desde el ánimo, desde la esperanza, desde la fortaleza, y que reconozca también la sociedad misma cuando hemos fallado en cuanto a nuestra propia responsabilidad. Alejandro, hay varios comercios que todavía no pueden abrir sus puertas y se están manifestando que no pueden trabajar. Bueno, sé que son los locales de comida van a estar, en cuanto a lo que es atención al público, quizás haga falta una mayor actividad de delivery o alguna cuestión de esas, o alguna medida específica que les pueda dar una ayuda. ¿Cómo podría ser cumplir realmente, cumplir realmente, tres veces lo voy a decir, cumplir realmente con las medidas de distanciamiento adecuadas? Yo, no pasó nada en ese momento, pero yo te miro peor para el Día del Amigo. Si volvés atrás, y especialmente lo podés hacer por las redes sociales, algunos lugares de los nuestros de comida, te podían dar nombres, te podían dar apellidos, te podían dar quienes estaban en las comidas, se lo he dicho individualmente a quienes he encontrado. Había mesas con amigos que salían a celebrar, como se hace habitualmente todos los años, y se hacen todos los fines de año con las despedidas de año, y se hacen con los cumpleaños y con las fechas especiales, el Día del Veterinario, el Día del Maestro, todos nos juntamos con los colegas, pero estamos en una pandemia, y tenemos que ser conscientes de eso. Te decía, para el Día del Amigo vi muchas fotos de gente, algunas de ellas son personas que están en edad de riesgo, o sea, mayores de 60 años, comiendo a poca distancia uno de otro, y entiendo también la ansiedad de hacerlo, pero también estamos en una pandemia, esto es una guerra, o quizás peor. Y después sacarse una foto grupal en la punta de la mesa. Yo no sabía si reírme, realmente lo vi espantado, ¿no? Yo estoy yendo mucho a la plata, vuelvo. Tampoco cada uno de nosotros ha sido estricto en el cumplimiento, hemos hecho alguna macana o hemos hecho alguna transgresión. Pero a partir del Día del Amigo en adelante, en Albion se sucedieron muchas de estas escenas en muchos lugares, y no quiero hacer nombres, porque cada cual sabe, de lugares de comida público, o bares, en fin. Entonces, creo que no habíamos entendido mucho. Y terminó lo que terminó, en que cuando entró un caso, se empezó a diseminar, primero cuatro, después seis, diez, y después terminamos con un centenar de afectados directos. Más todos los demás aislados, más los que puedan ser asintomáticos y no hayan sido hisopados, son positivos que nunca sabremos, pero que evidentemente han estado en contacto con el virus y se expusieron. Y hay un par de casos severos, un par de fallecimientos, hay casos severos que tuvimos que lamentar, y tenemos que lamentar, todavía hoy están resolviendo uno. Bueno, es un caso severo en el hospital, y eso sí lo vi muy bien. Vi muy bien que ese costado del municipio tuvo una muy buena respuesta. El sector de salud, con todo lo que es el seguimiento de los pacientes, y con lo que es la evolución intrahospitalaria de los pacientes, la evaluación, los hisopados se hicieron con serenidad, y se ha cumplido muy bien con eso. Por eso se detuvo rápidamente este brote que pintaba para mucho más. Quizás yo sea un poco tremendista, pero bueno, yo en el sector de la salud, donde he estado siempre trabajando, cuando te hablan de riesgo, uno pone la atención en esas cosas. Y especialmente en nuestros mayores, tenemos que cuidarlos, también es nuestra responsabilidad. Doctor, ¿cómo ve la fuerza? ¿Algún otro comercio que se vea damnificado, por ejemplo? No, el sector peluquerías. Bueno, yo en eso puedo tener una opinión diferente, obviamente son opiniones, entonces puedo no ser el dueño de la razón. Yo creo que una peluquería que puede trabajar estrictamente por turnos, con protección del peluquero, que va a estar en una relación, pero el peluquero va a rar, el peluquero, que está en una relación estricta, muy cercana, muy estrecha, perdón, muy cercana con su cliente, pero que además en general son clientelas ya de alguna manera fidelizadas, gente que se conoce entre sí. Se puede organizar un programa de turnos y un programa de protección, hoy existen las máscaras faciales, existe el barbijo, la protección ocular, quizás el cliente que menos protegido está por la altura en que se relaciona con su peluquero o peluquera. Ese peluquero o peluquera va a estar ubicado por encima, entonces si hay un escape de virus de ahí va a caer. Es difícil que el cliente pueda contaminar a su peluquero o peluquera, salvo en el acto del pago, por decir. Pero hay muchas precauciones para esto, si ya se extreman las precauciones se pueden sostener, porque esa es una cuestión que algunos lo tomaron a risa cuando yo sostenía esto. Es muy importante para la gente, mirá, cuando usted ve en el espejo de tener tantos pelos desparramados, mirá, yo me puse y me lavé el peluquero, y no lo hablo por mí, porque bueno, pero por ahí especialmente las mujeres son muy cuidadosas de su aspecto y tiene que ver con el estado de ánimo, y genera un buen estado de ánimo generalmente en la mujer, podría hacerse un peluquería, podría hacerse actualizarse un poco, algún nuevo corte, alguna nueva tintura, o taparse alguna cana, bueno, son importantes esas cosas, uno se puede dar para chistes fáciles, yo creo que te reís vos y me puedo reír yo, pero yo creo que el tema de la salud mental, y no hablo de psicosis o casos extremos, pero sí ha habido casos depresivos, sí ha habido suicidios en toda esta pandemia, como una colateralidad del daño que el virus está haciendo, entonces pequeñas cuestiones, y ahora vamos a ir a la parte de la actividad física, pequeñas cuestiones para algunos son muy importantes para otros, pero si sabemos que si estamos muy cerca podemos contagiarnos, si sabemos que tenemos que adoptar el lavado de manos y la protección como cosas cotidianas, si sabemos que podemos rociar con antisépticos, sanitizantes, nuestras ropas, los elementos con que intercambiamos con otras personas, respetando esas cuestiones, respetando la distancia, deberíamos poder tener alguna actividad comercial extra, por eso yo no digo que las comidas no en un local de comida, pero sí tenemos que tener distancia, tenemos que estar a dos metros, estar dispuestos a estar comiendo a dos metros, y hablando un poquito más fuerte de lo que hablamos en una cena más íntima, y por supuesto eso va a repercutir en la capacidad que cada local va a poder tener, pero eso se debe calcular según la fórmula y punto. Y la otra cuestión, que también ya te llevo un poquito quizás a la pregunta que sería, una es los gimnasios, algunos gimnasios le han prestado elementos a su clientela, entonces hacen, digamos, clases por Zoom, o por alguno de estos soportes, que ya hoy prácticamente todo el mundo maneja una videollamada, maneja un Zoom, donde se pueden hacer reuniones incluso grupales, virtuales, y mover un poco el esqueleto, como decíamos antiguamente, y también en espacios abiertos, ahora que es un lindo día, y turnándose, teniendo las mismas precauciones del barbijo y la distancia social, se podría hacer caminatas o actividades que de hecho las permite como recreativas, y quizás también algunos están esperando hacer actividades deportivas, o sea, la persona que entrena, o sea, vamos a ponernos hace un año, hace un año nosotros teníamos atletas, siempre estuvimos, ¿no? Pero te quiero decir hace un año para plantear un paralelo, atletas o competidores de ciclismo, son actividades que no pueden dejar de entrenar, y que además también tienen que ver con la salud mental, porque si vos estás en el rodillo, bueno, muy bien, pero uno está acostumbrado a hacer rural bike por los caminos rurales, o la ruta, o bueno, puede resignar el óvalo de ciclismo, pero son actividades deportivas que son muy importantes, yo entiendo, y en esto vi un esfuerzo también de la gente del CEF, en la primera etapa de la pandemia, educar gente, porque para eso sirven estos medios de comunicación, comunicarnos y educarnos, aprender, y bueno, hay muchos de esos textos o programas que guían, que se llaman tutorias, o que ejerce justamente la función de tutor para incorporarse a alguna actividad, yo te miro a los ojos, en realidad vos me estás tomando allá, por eso salgo mirando por a cualquier lado, pero que realmente propenden a la salud pública, porque salud pública siempre entendemos rápidamente, en la primera mirada, a pensar en el hospital, en los consultorios médicos, en estudios adicionales, que es otra faceta de la pandemia, porque tenemos los estudios ginecológicos retardados, porque tenemos los estudios urológicos esperando, porque tenemos la mamografía que no la estamos haciendo, porque tenemos el control cardiológico de la presión que no lo estamos haciendo, porque tenemos el control de la diabetes que no lo estamos cumpliendo, como lo cumplíamos los años anteriores, y todo eso, provoca un deterioro, que un día, como dice popularmente, nos va a pasar la boleta, por eso digo, la actividad física es una de las actividades que nosotros consideramos que intervienen también en la salud pública, que intervienen en la prevención de enfermedades, que permiten a uno manejar su laboratorio, su colesterol, su calcio, con un control más consciente, que hace que uno también tenga una actividad social, porque se puede salir a correr en grupo, pero conservando distancia, o a pedalear en grupo, y de alguna manera también, que este año no sea un año arrasado, porque realmente lleva a la desesperanza, la desesperanza lleva a bajar la defensa, hablo del sistema inmune, a inmunodeprimirnos, y a hacernos más sensibles, no solo a COVID, a cualquier cosa, a cualquier virus, cualquier gripe común, cualquier refrío, que sea grave, por no estar correctamente alimentado, sino estar bien desde el punto de vista de la inmunidad. Este tema no estaba en las preguntas de hoy, pero ya me diste el pie, que hablaste un poco de deporte y actividad física, como docente de la danza, ¿cómo ve la parte cultural en general, Alberto? Bueno, yo la verdad que no estoy siguiendo muy de cerca la gestión de la cultura, obviamente también la danza, la enseñanza musical con estos soportes se puede hacer perfectamente, cuando no hay casos activos en la comunidad, se puede trabajar en grupo, en ballet, y también con el barbijo, porque bueno, si bien transpiraremos más, transpiraremos menos, hoy estuvimos esperando, yo estuve ayudando a la ginecóloga, un par de cesáreas, a Paola, y realmente comunicarse con el barbijo, y con una máscara, no nos escuchamos bien, pero si bien estamos ciertamente automatizados en algunas cuestiones, pero bueno, también pasa en tu actividad, por ahí hay que hacer un esfuerzo extra para prestar atención, pero todo sea por avanzar, y seguir adelante, y lo mismo te digo, no podés estar en un ballet parado un año, y pretender que en febrero del 2021, cuando esté la vacuna, vamos a salir a los saltos, y vamos a bailar como antes, realmente nos va a llevar, oh perdón, me fui, nos va a llevar a un, a un, este, deterioro en todo sentido, ¿no? hablo desde el punto de vista de la salud hace un ratito, desde el punto de vista de la actividad recreativa, deportiva, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de lo cultural, y tenemos que hacer el esfuerzo por estos sistemas, por estos medios, también de conservar esos vínculos, de salir de la apatía, o de la depresión, o del deterioro, y movernos para mantener los vínculos, ¿no? Para mantener los vínculos, que a veces, comunicarte con un colega, con un amigo, que está en otro lugar, tenías que ir, y bueno, y ahora, tomalo como que tenés la comodidad de no ir, y se pueden tutelar actividades a distancia, ¿no? Este, trataremos de buscarle la vuelta, para que el chino no nos mate también, porque yo digo, el chino no por el COVID, para darle un poco de, porque realmente, si no te gana la mala, te gana la mala onda, ¿no? Este, buscarle el estímulo, digamos, el fuego de uno, para poner, sobreponerse a esto, y como dicen también, todos los dichos populares, tienen enorme sabiduría, todo lo que no mata engorda, de los que salgamos de esto, y podramos salir de esto, con suerte también, necesariamente seremos una sociedad distinta, más adaptada a superar las dificultades, y bueno, por eso el ser humano, habita esta tierra, este planeta, hace dos millones de años, ahora, porque lo queremos romper nosotros, pero, nos hemos ido adaptando a peste, y nos hemos ido adaptando a hambre, nos hemos adaptado a guerras, a migraciones, a eventos climatológicos, y a catástrofes, y hemos ido superando, generando herramientas, para superar cada una de las cosas, las pruebas que se nos han puesto adelante, ¿no? así que, será una sociedad distinta, que habrá perdido, algunas cosas, si sabemos, por ejemplo, que en un grupo de trabajo, no deberíamos estar tomando mate, yo también discutí esto, al principio de la pandemia, y decía, no me gusta la palabra prohibir, pero yo decía, debería estar prohibido el mate, mate, tómalo en tu casa, porque no es vital, ¿eh? Y sin embargo, en un lugar de trabajo, no va a faltar que pase uno, y yo, che, dame un mate, total, ¿eh? Y después, en el otro, che, dame un mate, si vos no tenés nada, yo no tengo, y bueno, cuando vino el bicho, se generaron, contagios, de grupos, de una manera tonta, ¿no? Porque no digamos que estaban haciendo una actividad esencial, solamente estaban en un recreo del trabajo, en una parte de la dinámica laboral o social de tomar mate. Visitarse, en algunas cuestiones, pasa a ser una cuestión que hay que observar con mucha atención. Visitar a los adultos mayores, yo hablé esto una vez con una embarazada, por suerte, ese grupo que vi en Facebook, después no les pasó nada, pero yo les decía, mirá vos, le decía otra de las amigas que estaban visitando, de embarazada, a los baby showers han sido una explosión de COVID, ciudades como Quequén, ¿se acuerdan? Una de las primeras, en los pueblos que pasó, pasó por un baby shower, y bueno, entonces uno lo va a poder festejar con estas reuniones, y regalitos, y toda esta cuestión, no lo digo, que uno resienta de eso, sino que, que no es momento. ¿Cómo ve el esfuerzo que está realizando el área de salud, en estos momentos? Bueno, la verdad que, primero que, lo que veo es una enorme responsabilidad, una responsabilidad individual, y una responsabilidad colectiva, ¿no? En las tareas que cada uno de ellos representa. Vos sabés que para mí es un lado sensible, porque siempre, siempre he estado, bueno, desde que soy hijo médico, hasta que hace 25 años prácticamente, que estoy trabajando en nuestro hospital, y que lo he hecho tanto como especialista en ginecología y obstetricia, también he hecho guardia general, y de hecho estuve siendo una guardia para colaborar en este periodo, y he visto que la mayor parte de nuestros colegas médicos, y también te diría prácticamente la totalidad del personal, se ha puesto las pilas, se ha puesto, digamos, ha puesto mucho de sí, ha colaborado enormemente, y en esto incluyo todos los trabajadores del área de salud, los que están dentro del hospital y los que no. también los del privado, ¿no? Porque hemos tenido muchos intercambios de conocimientos que les llegan a los bioquímicos, y que nos comparten, y también los colegas de la salud que no han estado directamente afectados a COVID, también han puesto su parte para que este impacto sobre la sociedad sea el menor posible, ¿no? Hay odontólogos que están atendiendo, y realmente están haciendo lo imposible dentro de las pautas y de los cuidados para poder seguir prestándole salud a sus pacientes, los bioquímicos, repito, del área privada y otros profesionales de la salud, que, que bueno, que han hecho el esfuerzo de seguir atendiendo, no solo por su ganancia, o por su sueldo, o por su haber digno y justificado, sino también porque los hemos sentido cerca en cuanto a que han estado, a disposición también para cualquier otra manera de ayudar. Y la gente del hospital, bueno, ya creo que tanto la gente del hospital como del hogar de ancianos han tenido una enorme responsabilidad del hogar de ancianos en el cuidado de sus abuelitos, evitando que se infecten, y hay que decir que ya llevamos seis meses con esta amenaza, ¿no? Porque ahora sabemos que hemos tenido casos dentro de la localidad, pero podríamos haber debutado dentro del hogar de ancianos, podríamos haber debutado dentro del personal del hospital, como después estuvimos afectados, digamos, en una segunda oleada. Pero también he visto cómo funciona, cómo se cambió y se mejoró y se ayornó, o sea, se modernizó el modo de brindar salud, ¿no? Con nuevas tecnologías para los albearenses, por lo menos, y con un enorme esfuerzo también apoyado por la comunidad, porque la colecta que hace Germán Rosales, que consigue, creo que alrededor de ocho millones de pesos para equipamiento, y cada vez que yo llego me lo muestra y realmente es muy bueno, pero hoy estuvimos viendo el sector que comenzaría a funcionar como una terapia intensiva en caso de ser necesario, y por suerte no lo hemos tenido que utilizar, pero ya queda una impronta, no solo del equipamiento, sino también del manejo más profesionalizado, que el personal tiene que adquirir, y hablo de la bucama, el camillero, obviamente las enfermeras, obviamente las enfermeras, que son la columna arterial del hospital, y el personal médico, de los que no estábamos tan al tanto de algunas cosas, y adquirir algunas conductas de cuidado y de tratamiento, van a quedar y van a perdurar en la atención de los albearenses, y eso tenemos que buscar lados positivos para seguir adelante, para sobreponernos a esta contingencia, para decir qué es lo que va a quedar, tanto que se preguntan en diferentes notas periodísticas o científicas, qué va a quedar de la pospandemia, pero más allá de las víctimas que tengamos que lamentar, que ojalá sean las menos posibles, y para eso se está trabajando y muy bien, también aprender qué puede pasar, qué puede repetirse en la pandemia, qué puede repetirse, en los 90 tuvimos el cólera, que a pesar de que es una enfermedad que tiene siglos, de estar jodiendo a la humanidad, hubo un brote en los 90, cuando eras chiquito no te acordás, no había nacido todavía, fue en el 92, Ah, bueno, sí, pero fue en el 95, por ahí, igual no te enterás, no, no te notas, y después tuvimos la gripe A, hubo brotes de SARS, y bueno, que por suerte no llegaron a mayores, pero bueno, este sí, este sí, desgraciadamente, es un virus muy contagioso, que tiene quizás no tanta agresividad, porque el porcentaje dentro de los contagiados comprobados, que va a una afección severa, está en el 5%, y tiene mortalidad porque se extiende mucho, pero no es porque el riesgo individual de cada uno, de tener COVID, de morirse, sigue siendo bajo, comparado con otras enfermedades, y bueno, ¿qué es lo que nos va a quedar de esto? Yo por eso te digo, el sector de salud se va a ver acostumbrado a trabajar de otra manera, cuidándose, además de cuidar a la gente, ¿por qué? Yo Juan, cuando yo salía en la ambulancia a hacer domicilio, y a veces el chofer iba rápido, le decía, usa la sirena, usa la sirena, bueno, y andar más despacio, ¿por qué? Porque vos tenés que llegar, te están necesitando gente que está en una situación de urgencia, y vos tenés que llegar, si vos tenés un accidente en el medio, en el camino, va a quedar esa persona, o ese grupo familiar, sin atención, y además va a sobrecargar a tu hospital, o a todo el sistema de salud, o la atención de los que nos accidentemos, entonces, se genera, realmente, se ahonda un problema ya de por sí serio, bueno, yo creo que también los choferes acá aprendieron, como aprendí yo tantas cosas, ellos también aprendieron cosas, y hemos podido llevar hoy, verlos a los choferes, cómo saben vestirse, para prevenirse del contagio, y hablo de los choferes, y hablo también de los camilleros, de enfermería, de las mucamas, de lavadero, de la cocina, a toda la gente, cómo se cuida, y cómo cuida, porque es cuidar al otro también, cuidar al prójimo, que está en una situación de necesidad, una necesidad, imperiosa, de estar cuidado, y que, bueno, esa vocación solidaria, de cada uno de esos trabajadores, le pueda ser beneficiosa, que hoy, está en la mala, desde el punto de vista sanitario. Alejandro, ¿cómo viene trabajando el Comité Radical? El Comité Radical, está en un proceso de renovación de autoridades, el radicalismo quizás sea el último partido, que cumple con las formalidades, y la renovación periódica de autoridades, en los años pares, un año que no es electoral, para nosotros, siempre se renuevan las autoridades, las autoridades son presidencia, del comité local, comité provincia, y también termina en la renovación, del comité nacional, y también renueva las autoridades, que van a otras instituciones, dentro del partido, que son las convenciones, por ejemplo, tanto el comité provincia, o el comité nacional, convocan a la convención nacional, y a la convención provincial, fundamentalmente, para cambiar estatutos, nosotros tenemos una carta orgánica, que nos rige en todos los niveles, tenemos una organicidad, que dice que cada dos años, hay un proceso de renovación de autoridades, y bueno, se confesionó, en este fin de semana, el viernes cerraron, la presentación de listas, en todos esos niveles que yo te digo, convencionales nacionales, convencionales provinciales, la autoridad del comité provincia, o sea, la comisión, del comité provincia, la comisión directiva, de SERIA, y la comisión del comité local, en algunas de esas instancias, hay más de una lista, con lo cual va a haber que definir, lo que habitualmente se hacía en una elección interna, donde votan los que figuran en el padrón, no sé si este año la vamos a poder llevar a cabo, porque está convocada orgánicamente, se convocó en junio, para octubre, suponiendo que íbamos a terminar con esto, en agosto se hizo el llamado, en septiembre se cierran las listas, y si se puede, en octubre habrá elección, si no se postergarán, y se buscará si no acordar, en los lugares donde se pueda, acordar entre esas listas que están en pugna, y bueno, a veces, ahí vienen un poco las discusiones, pero obviamente, va a primar el sentido común, con respecto a lo que es la pandemia, o sea, no podemos pretender de que nadie, se acerque a votar, si estamos en pleno brote pandémico nuevamente, y eso realmente, desgraciadamente, no lo podemos saber, así que bueno, yo digo, es un partido, que tiene casi 130 años, que va a cumplir el año que viene, que en esos 130 años, siempre ha tenido, más allá de las interrupciones, por los gobiernos militares, cosas que los jóvenes no conocen, siempre ha tenido una actividad regular, una actividad mejor, peor, una actividad más intensa o menos intensa, una actividad donde ha habido judicializaciones, trompadas, discusiones, acuerdos y disenso, pero siempre ha sido un partido que ha sido dinámico, y un partido que ha incorporado juventud, y un partido que ha sido parte de la legislación más moderna que ha traído la Argentina, como la de género, en su momento hasta, te podría hablar del divorcio, con la opinión sobre el aborto, desde todos los temas que no hay que sacarle el cuerpo, que el radicalismo cumplido no sacarle el cuerpo. Podemos estar de acuerdo del radicalismo para afuera, del radicalismo para adentro, dentro del partido o no, pero justamente esos mecanismos que te dije, la convención y las reuniones partidarias, del comité seccional, por ejemplo nosotros tenemos un comité seccional en cada sección electoral, o sea la séptima sección electoral, que involucra a Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Alvear, Tapalqué, Bolívar, Olavarría y Azul, tienen su propio comité seccional, que funciona más, que funciona menos, que ahora tiene la pandemia, que la hacemos por Zoom, que no les gusta, que quiere que venga el presidente del comité provincia o no, bueno, cuando todos opinamos siempre se complica llegar a los acuerdos, pero globalmente tenemos que enorgullecernos de eso, de que hay diversidad de opiniones, que hay pluralismo, y que después, bueno, cada cual rosquea, como se usa mucho decirlo en el ámbito político, los apoyos necesarios para poder estar ocupando algún cargo o alguna candidatura en las elecciones, que ya vendrían en el periodo del año que viene. Doctor, ¿usted va para la renovación? ¿Del comité local? Yo voy a ser, si no hay ningún problema, voy a ser nuevamente, estoy en este momento en ejercicio de la presidencia del comité local, voy a ser presidente del comité local por un periodo más, iría a renovar en ese caso. Y después con el cargo que actualmente ocupo, con el cual la gente me distinguió en 2017, yo el año que viene llegaría a término de ese periodo del Senado, el Senador, por la séptima sección electoral en 2017-2021. Y bueno, ahí veremos qué decidimos en el partido, si habré trabajado lo adecuadamente, tanto en el Senado como en la rosca, como usted decía recién, para volver a ser candidato a senador o donde el partido lo disponga. ¿Hará política en general aliar local? Sí, naturalmente, yo creo que cuando uno llega a la política, en general lo que he visto es que uno no se va más. Y no tiene que ver solo con lo que a veces es el concepto peyorativo que tiene la gente de la actividad política, sino también con el poder hacer. A mí la política que llegué, si bien la había mamado también en mi casa, llegué un poco con más ganas que conocimientos, de cómo hacerlo. Y bueno, naturalmente todo se aprende. Vos me estabas desafiando fuera de cámara de que tengo que aprender a bailar la chacarera, y bueno, creo que eso es más difícil todavía. Pero bueno, después me tocó desempeñarme como intendente durante un periodo y medio, y hay logros que de por sí justifican muchas cosas. Justifican lo que la actividad política te da y te saca. Te saca mucho del tiempo que uno le dedica a su familia, fundamentalmente, y a la actividad privada, y bueno, a veces algunas satisfacciones, que por alguna hemos compartido, Juan con vos, trabajando con nosotros, con tanta gente, yo de lo que más destaco, justamente fue una de las gestiones, la gestión cultural fue una de ellas, y también la posibilidad de haber podido contar con dos nuevas escuelas técnicas en el ámbito del partido y el jardín maternal, que sabemos que también la cultura y la educación son las actividades que van a cambiar a los chicos en su futuro, y el deporte también, obviamente. O sea, son actividades sanas y actividades que llevan a un mejor ser humano. Después tenemos diferencias de opinión, y a algunos nos gustan algunas cosas, y a otros les gustan otras, pero la posibilidad de instruir a la juventud, de instruir a los niños, aportarles herramientas que tienen en otras ciudades y que Alvear no tenía, ha sido quizá la satisfacción más grande que me voy a llevar. Tenía más aún que el logro de poder haber trabajado tanto por la guardia del hospital, que fue tan necesaria, desgraciadamente, un día tuvimos que comprobar que era muy necesaria esa obra, pero yo creo que lo de la educación y haber trabajado también con el sector educativo, con el sector docente, haberme vinculado e involucrado en la reunión de los docentes a nivel de inspectoría y esas cosas, ha sido una de las cosas que con más ganas he hecho, que he disfrutado y que he aprendido también. Hemos logrado, yo con usted en su gestión, hemos logrado varios beneficios culturales, muchos buenos trabajos. Alejandro, ha sido un, yo como docente de la danza, en sus gestiones, he trabajado muy bien. Lo sabés que yo, cuando llegué a la gestión, no tenía, fui electo intendente, no tenía muy bien claro quién se iba a encargar de la cultura, ¿no? Y en ese entonces, Marcia me sugiere a la persona de Chiche Fernández, que yo la conocía, pero muy, muy de lejos, y hablé con él y tuve unas charlas, y, bueno, él por ahí, por un compromiso personal con amigos que estaban, digamos, la verdad, enfrente, naturalmente entendible, era un poquito como reacio, si se quiere, a involucrarse con mi partido político, o mi gestión política. Pero justamente hablamos de, nos pusimos, en tantas charlas, nos pusimos a hablar de, de qué sueña uno, y que sueña, y que dice, cuando vos te capacitas, me pasó a mí como ginecólogo, yo llegué a trabajar a Alvear y sabía hacer 100, sabía 100, y pude aplicar 40, ¿no? Porque faltaban medios, medios que hoy por ahí sí están, ¿eh? Esto te estoy hablando 25 años atrás, y él estaba, había empezado a trabajar en Alvear hace muy poco tiempo, y traía todo un conocimiento de la universidad, y profesor universitario, y él decía que él quería hacer, este, talleres, talleres, muchos talleres, para incorporar chicos, y hacer un semillero, esa era la palabra, un semillero. Y bueno, le digo, si vos podés hacer 100, yo conmigo no vas a tener, al contrario, yo te voy a acompañar, sería también para mí un orgullo, además de ser hasta políticamente útil, pero si no, filosóficamente, digamos, desde lo personal, desde la sensibilidad personal, también sería un logro en esa arista del gobierno, porque el gobierno tiene muchas aristas, y hay que buscar gente que se haga cargo de cada uno, y que confíe en la gente, cuando uno le toca conducir a la gente, también tiene que confiar, darle voto de confianza, y que puedan desarrollarse, que puedan crecer, y cuando esas personas crecen, crece la actividad en sí. Pero a veces, en la actividad política, hay egoísmos, que hacen que uno se encierre, que diga, esto, el que más sabe soy yo, o no quiero escuchar a nadie, y bueno, y ahí, invariablemente, vas al retroceso. Como que vos hoy, que sos del 92, tenés 28 años, digas, yo ya sé todo de la danza, ¿quién me va a enseñar? Puedes parecer un loco que maneja alguna de las disciplinas de la danza mejor que vos, y es para aprender, hay que tomárselo así. Eso es lo que uno lo hace crecer. escuchar. Yo digo, ¿no? El primer periodo de gobierno de intendente, bueno, más allá de todo lo que aprendí internamente con los directores y con el contacto con la gente, aprendí mucho de la gente que gobernaba en la provincia, por lo menos, eran de otro signo político, pero cuando había una oportunidad de hablar, y muchas veces si uno va con cierta humildad o con educación, digo, con educación en la forma, el diálogo se abre y bueno, yo aprendí mucho y apliqué muchas de las cosas que fui aprendiendo de lo que me tocó en la vida, como aprendí en la medicina en su momento con profesores y libros y esas cosas y con la práctica también de algunos que venían con más experiencia que yo, que habían llegado antes que yo y que me fueron aconsejando y bueno, ya se aprendí y en la política me terminó yendo mucho mejor de lo que yo pensaba, yo no pensaba llegar al legislador, no sabía ni lo que hacía un legislador, hoy recién estoy también aprendiendo y escuchando y así también lo dejé trabajar a Chiche específicamente en la cultura, es una persona que teníamos un muy buen diálogo, o sea, continuamente él me decía lo que iba haciendo, lo que iba proyectando, también puedo decir lo de Mariano Jordain en Deporte porque siempre estábamos en mucho contacto, la mayoría de los directores, ¿no? Y bueno, eso hace que la actividad se enriquezca y también haya una diversidad mayor de opiniones y siempre va a hacer a que vayamos encontrando el mejor camino. Por ahí me fui un poco de tema, pero quiero volver un poco a eso, a decir, sí, hicimos muchas cosas, Juan, cuando vos llegaste ya éramos, creo que gobiernos reelectos, estábamos por ahí, pero ya teníamos alguna experiencia, pero el tema era abrir puertas y ver de que fundamentalmente yo siempre digo los jóvenes y los mayores tener el acceso a la cultura. Los mayores por allá tienen su carácter formado y pueden ir generándose camino, joderlo al intendente para que incorpore alguna disciplina o algún profesor o profesora, obviamente. Pero a los chicos poner la disposición de que el mundo no es solamente, no terminan el canal Piñeiro, el planeta, el planeta es enorme, hay una diversidad enorme de culturas, tenemos un país hermoso, un país muy rico culturalmente, con muchas miradas de la cultura, con mucho regionalismo, cada uno de ellos en sí, es muy rico y bueno, hacerles una pequeña aproximación a cada una de las actividades a los chicos, hacerles que sueñen crecer y que sueñen con una Argentina mejor y más integrada. Así que ha sido un gusto para mí haber pasado por la función local, no sé si la repetiría, no creo, porque ya estoy un poco cansado, pero sí acompañar a la gente que bueno, que quiere escuchar lo que uno ha podido aprender. Yo siempre recuerdo que usted decía que hemos logrado hacer bailar, en mi caso, a gente que no se imaginaba nunca. ¿Qué es lo que le falta para un futuro hoy? ¿Albear? Sí. ¿Albear qué le faltaría hoy? Bueno, trabajo genuino es una... una... hoy no es una causa, es una consecuencia. Yo creo que Albear debería tener un Internet mejor. Yo quisimos hacer este programa hace dos días, yo estaba en el campo, tengo una antena, y con los problemas que tuve en un Zoom anterior, la verdad que no lo pude hacer. Hoy es impensado que haya radicación de industrias o de trabajo genuino si no mejoramos el Internet. Y lo demás son consecuencias, lo demás viene solo, viene con la formación de que ya desde el 2015 acá se formó toda una generación de alumnos de la escuela agraria que van a egresar a fines de este año. Desgraciadamente egresan en este año que por ahí podrían reafirmar ciertos conceptos que no los pueden hacer en el campo y debería ser una actividad a revisar, pero no depende de la municipalidad. Esto ya viene de un ordenamiento superior. Y vamos a tener cuatro o cinco años una promoción de estudiantes de la escuela técnica. Y yo sé que cuando vinimos con estas iniciativas hubo gente de las escuelas secundarias que pensaba como que se llevaban alumnos o estas cosas. Hubo gente que sí y gente que no. Gente que supo ver que esta era una oportunidad para que la gente que analice sus vocaciones, los chicos que analicen la vocación. Y también ahí lo vamos hablando como para lo humanístico, un lugar para la... Perdón. Que justo me entró una llamada. Hola. Un lugar para lo humanístico, un lugar para lo cultural, un lugar para lo deportivo, un lugar para... También para lo productivo, un lugar para lo comercial, un lugar para lo... para lo productivo, globalmente hablando. Y se va a dar, se va a dar porque al ver va a ir generando esas condiciones de abajo para arriba. Nuestros chicos no van a cambiar la vida a nosotros. Nuestros chicos dominan no solo las redes, porque uno llama... Vos sos joven, pero yo llamo a mi hijo, que me diga, che, esta porquería que no anda, qué sé yo, que es papá que no te lo esté. Eso los pasa a todos los mayores y bueno, tener una sociedad mejor formada va a hacer que necesariamente venga un progreso bien entendido y que podamos vivir bien. Esta es una ciudad que tiene muchas cosas, una ciudad segura, una ciudad que se permite ser amistosa, una ciudad donde yo en su momento lo reconozco. Yo no estaba de acuerdo que trajeramos una cárcel y una cárcel en definitiva no terminó provocando la catombe o la catástrofe que pensábamos alguno. Me hago cargo de eso y sin embargo generó trabajo y sin embargo generó bienestar para mucha gente que a su vez ha tenido la oportunidad de darle una buena una buena vida a sus hijos. Así que bueno, hoy manejando algunas cuestiones creo que Albiar tiene un horizonte de progreso al cual debemos seguir abonando cada día. Debemos seguir trabajando, ¿no? Debemos seguir escuchando y debemos seguir trabajando, trabajando fundamentalmente. Que es lo principal. ¿Viste que hay otro dicho más, Juan? Otro dicho que bueno, se lo atribuyen a varios pero que dice que todo se hace con un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. O sea, hay que elaborar. Vos vos tenés muchas ideas pero si te quedás sentado no vas a esperar que alguien las haga por vos. Por ahí viene alguien que transpira te las hace y te caga y vas a decir que las haces. Nadie ha sacado para nosotros. Claro, exacto. Bueno, yo creo que Alvear en el sentido con la calidad humana que tiene, con la calidez que tiene Alvear, esto lo estábamos demostrando cuando hablábamos recién del sector de salud, de todos los que están involucrados en protegernos de la pandemia. Hablo de bomberos que colaboró con los voluntarios que lo hacen realmente por nada. y con el personal policial que también cuida las entradas del pueblo que ha cumplido tareas adicionales. Eso muestra un poco nuestra calidez humana y nuestra calidad humana y que a mí me genera una gran esperanza. ¿Cómo ve la gestión del intendente Capra, doctor? Bueno, también le tocan las generales de la ley, ¿no? Esta situación crítica donde hay que tomar decisiones difíciles, donde hay que tomar decisiones que no todos aprueban. Y bueno, está trabajando. Yo veo que está todos los días en el municipio, que hace gestiones, que ha conseguido estabilizar una situación económica del municipio que no se veía bien. Y bueno, también ha tenido que enfrentar esta circunstancia que a todo el mundo nos sacó un poco de la huella. Así que bueno, lo veo trabajar. Eso es importante. Bien, ya para finalizar, ¿qué te parece en la gestión del gobernador Axel Ciroc? Bueno, yo tengo algunos desencuentros con el gobernador, él no los tiene conmigo, porque ni me conoce, pero es cuanto opinar, ¿no? En cuanto opinar, yo creo que el gobernador justamente es una persona que se ha encerrado, que se ha encerrado en un gabinete que es formado por gente que él conoce, que es de su confianza, obviamente es el derecho que se le atribuye a la hora de conformar un gabinete, pero es un gabinete que no conoce la provincia, porque son gente que viene de Capital, son estudiantes, estudiosos, todos tenemos un mérito en la vida, ¿no? Pero quizás debió haber incorporado una mirada más provincial, la provincia tiene muchas características, es una provincia que tiene problemas urbanos y tiene problemas rurales, que tiene problemas del conurbano y problemas del interior, que tiene mar y que tiene sierra, que tiene turismo, que tiene producción agropecuaria, que tiene industria, que tiene minería, se hace una provincia muy compleja con una enorme cantidad de habitantes, 16 millones de habitantes, con el conurbano que a veces desdibuja todo lo bueno que uno puede hacer porque es una una bolsa enorme de problemas, figurate que ahora le ha tocado afrontar este tema de la de las tomas de tierra, usurpación de tierra, y eso es un problema político, ¿en qué sentido? Yo no sé quién lo maneja, no sé si está estimulado por uno, por otro, le echan a culpa a una institución, a otra, a los punteros, a la gente, o a los inmobiliarios, pero sí que hay una deficiencia en el enfoque fuerte y con autoridad, no autoritario, con autoridad del gobernador. El gobernador tiene que decir, bueno, acá hay tierra, la vamos a disponer de esta manera, la tierra tiene que disponerse en lugares donde después puedan tener acceso a servicios, donde no se inunden, donde le llegue al menos un camino transitable, una ruta mejorada, un asfalto, una calle por lo menos, donde le llegue agua, donde puedan tener cloacas, donde no se, donde no tengan, digamos, problemas urbanísticos en general, eso no es una especialidad de uno, ni del gobernador, ni mía, hay gente que se dedica a eso, entonces, ir con equipo, trabajar caso por caso, si hay especuladores, usurpadores, delincuentes, qué sé yo, ya decantarán, y si hay gente con la auténtica necesidad de tener una tierra y el derecho, por ser bonaerense, de tener un lugar en el mundo, hay que trabajar en ese sentido, y nosotros hicimos una experiencia con eso, hicimos un banco municipal de tierra, creado por ordenanza, con reglas claras, y así pudimos, lo que se llama el barrio Roca, le dicen por las casas, prefabricadas, podemos darle a muchos jóvenes la primera oportunidad de tener su lugar en el mundo, y no era el mejor barrio, pero era un lote con servicios y un lote con papeles, y eso es un muy buen principio, y después cada organización barrial mejorar su propio territorio, también trabajar socialmente, tenemos que dejar de ser individuos y ser más colectivos, trabajar, la lástima que en todos estos años, por diferentes razones, políticas, las instituciones como los clubes, y las agrupaciones, las asociaciones culturales, y todo eso, tengan tantas dificultades para contar con gente que trabaje, deberíamos tener naturalmente la vocación de estar nucleados en torno de esas actividades, me parece que sería muy bueno. Bueno Alejandro, agradecerte por este momento, y para despedirte, pedirte un mensaje para la comunidad General Alvear. Bueno, para la comunidad General Alvear que no aflojen y que sepan cuidarse y cuidar. Este es un momento en que nadie está salvo, ninguno, ninguno, ni los que somos profesionales ni los que no lo son, los ciudadanos que trabajan en diferentes actividades, tienen innumerables problemas para hacer frente a la pandemia, pero si a eso le agregamos la pérdida de seres queridos, y realmente es una consecuencia que no queremos tener, por lo menos en la menor cantidad posible. Sigan cuidándose porque esto no ha aflojado, tratemos de ser responsables en nuestras tareas, en nuestras actividades y proteger a nuestras familias, eso es lo más importante. Y pensar en un futuro donde vamos a reponernos y empezar a pensar a futuro. Esto no termina acá, hay que pensar a futuro, qué vamos a hacer el año que viene, en qué nos podemos reciclar, en qué podemos recomponer nuestras fuerzas y en qué podemos aplicarlas, y bueno, estoy a disposición como siempre de cada uno de los alberenses para charlar estos temas siempre. Y gracias Juan por este vehículo. Muchas gracias. No, por favor, ha sido un placer. Te espero en mi programa, ahora ya te comprometo una vez más afuera del aire. Te espero en mi programa, cuando quieras venir estoy haciendo a la mañana un programa de folclores, de lunes a viernes, de 8 a 10, así que escuchanos y bailate alguna chacarera. Pero yo te voy a visitar en el programa cuando estén dadas las condiciones, porque es mucho mejor que este. Así que bueno, y felicitarte por estar en la radio y en la imagen, que bueno, que a la gente le gusta y siempre es una compañía y siempre la comunicación nos ha llevado a ser los seres humanos, a tener en la humanidad el crecimiento y el desarrollo que ha tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!